¿Cómo se ha cambiado la rutina en la casa? Salen por el número de carnet, no salen los autos, no hay ómnibus para moverse o micro como les digan, salen de los 18 hasta los 60 años con barbijos, con guantes, todos protegidos y entonces ha cambiado un poco la rutina en mi hogar allá en mi país. Aquí no mucho porque no ha sido muy riguroso, pero sí se está haciendo que se cumpla las medidas preventivas, usar guantes, usar barbijo. Aquí en Brasil depende mucho más de nosotros, colaborar nosotros con lo que está sucediendo en el mundo. Hay movimiento de autos, solamente hay personas que usan barbijo, como no, aquí lo que se ha hecho en Curitiba y en otros estados de Brasil es que se ha puesto como norma de todos usar barbijo. En áreas públicas donde haya personas, también en supermercados, en farmacias, hay lugares abiertos, hay mucha gente transitando también. Entonces, siempre manteniendo el chido, manteniendo mi distancia, ¿no? Hay gente que está sin barbijo, para ir a lugares así, a entrar a tiendas o a cualquier donde hay gente, hay que usar barbijo. No puedo decirle, pero están controlando cuántas personas hay, ¿ya? Entonces, en los super, te están dando un ticket. Los niveles de estrés fueron complicados porque implicaron hacer un rediseño de cómo te desenvuelves, de tu trabajo, de tus tiempos. Creo que uno valora poco el salir a tomarse un café, el salir a caminar. Como nunca nos había faltado, pues uno lo ve como sencillo, pero a la larga es que desde abril, abril, mayo, junio, julio, ahora, casi cuatro meses encerrado, uno necesita respirar. Las cargas de trabajo han sido excesivas. Entonces, de manera personal me afectó en el ritmo de trabajo, en la cantidad de trabajo, en el pensar en los otros que no están acostumbrados a trabajar de manera digital, de manera no presencial y a mí mismo. También, pues yo tenía planes personales de viajar, planes personales de salir con mis amigos, que al final creo que es lo más leve, pero así se rompe con muchos sueños y deseos, ¿no? Cambiaron muchos planes. Yo este año quería viajar con mis amigos, queríamos salir del país y creo que evidentemente no es algo propio, no es algo coherente, debido a que México tiene una de las cifras más altas en enfermos de coronavirus, de COVID, en decesos, en específico mi estado, pues no está bien. Días antes de todo esto, yo estaba muy mal, sufriendo muchísimo por solamente un cupo o una vaga para que mi niña entrara a clases. Recorrí muchos colegios y estaba muy difícil que mi hija empezara a estudiar, ya que no me daban como una respuesta concreta de todo esto. Nunca en mi vida imaginé que mi hija empezaría tiempo después a estudiar online. Es una diferencia demasiado grande. Es divertido. Me doy cuenta de cuánto sacrificio han hecho las profesoras a nivel mundial por sus alumnos. Tengo un pequeño canal con Ivana y teníamos planificado muchas cosas para ese año, para su canal. La mayoría de todas ellas eran fuera de casa. Mi hija es lo más importante para mí. Yo creo que una de las experiencias que tuve como persona fue enterarme de que algún familiar mío estuvo con coronavirus y fue, o sea, antes de que se cierre todo, fue a mi casa a visitar. Entonces, tenía un poco de miedo porque mi papá es diabético, ya tuvo infarto. Mi mamá también es prediabética. Entonces, ese miedo, ¿no?, de mis papás, más que todo, ¿no? Porque ellos no han salido, gracias a Dios, han estado siempre en casa. Pero tuve ese miedo, ¿no? Gracias a Dios no pasó más porque uno, bueno, mi papá y mi mamá son todo para mí. Y sin ellos yo creo que no sé qué sería de mí. Entonces, yo creo que fue una cosa que más, una experiencia así como que difícil porque necesitaban hacerles la prueba y el esperar te angustia más, ¿no? Porque yo acá lejos y no pudiendo estar con ellos. Entonces, para mí era muy difícil eso porque yo quería saber cómo estaba mi papá, si estaba bien. Entonces, es algo que me pone sentimental porque yo sé que muchas personas han pasado por eso porque la familia es lo más preciado que tenemos. Entonces, y se te pasan muchas cosas por la cabeza, ¿no? De que, ¿será que está, no está? Padre, está en los factores de riesgo. Entonces, yo siempre tratando, ¿no?, de papá, cuídate, aliméntate bien, no salgas, lávate las manos. A mi madre también, mamacita, cuídese, coma sano, aliméntese, no salga. Entonces, siempre uno se preocupa, ¿no? Como les digo, ellos son todo para mí. Dentro de las experiencias más difíciles que puedo comentar, pues, es los medios de comunicación, ¿no? Porque al inicio de esta pandemia esto lo veíamos lejos. Escuchábamos que en otros estados, que en la Ciudad de México, que en otros lugares, pues, había un aumento, pero en Puebla no lo veíamos tan cercano hasta que de pronto te enteras que la mamá de tu mejor amiga tiene coronavirus, que el hermano de tu mejor amigo tiene COVID. Y entonces cada vez empiezas a ser más cerca, más cerca, más cerca a los casos. Te enteras de que tal persona falleció por COVID y lo conocías de lejos. O que tal persona que conocías muy de cerca también se enfermó de COVID. Entonces, bueno, cada vez se va haciendo más cerca esto y es una experiencia muy difícil. También hay que reconocer que esta experiencia nos hizo dudar de nuestros servicios de salud aún más. Esa experiencia nos da miedo, nos permite, uy, como replantearnos la vida, que a veces la vemos todo tan fácil. Y no necesariamente es así. Otro punto importante es que, claro que esto todavía no acaba, en específico en México, pues, estamos en la fase 3. En la ciudad de Puebla, que es donde yo vivo, tenemos un alto número de contagiados cada día. O sea, que somos el cuarto lugar a nivel nacional de contagiados de COVID. Sin embargo, yo creo que no todo está perdido. Y no todo está perdido porque siempre hay algo positivo, ¿no? También teníamos planes de quizá mudarnos a un lugar más espacioso. Actualmente estamos en un buen lugar. Alrededor es un buen sitio. No nos sentimos incómodos. Solamente que también pensábamos en mejorar y tener algo más grande, quizás. Es muy complicado, ¿sabes? Para buscar una casa tienes que salir principalmente. No nos sentimos incómodos.